La belleza No puedo creer en la naturaleza contigo Te saca un 10 No necesitas un cuerpo perfecto Ni tener sonrisa de mi y su universo Porque eres linda por dentro y por fuera Me daba maravilla de pieza a cabeza A veces complicada y a veces sencilla No te cambió nada Así me fascina Si a mí aparece ¿Qué temas que hacer? Cambiaste mi suerte Cuando te encontré Y no me alcanzan los dedos Para enumerar los miles de besos Que te quiero dar Porque abrazado a tu cintura Me olvido del tiempo Porque yo te quiero de aquí hasta la luna Porque de tu mano Tocó las estrellas Y me siento el humano Más afortunado que sobre la tierra ¿Por qué me conquistas? Todos los días Con esa sonrisa Que me fascina Te amaré por siempre Sobre todas las cosas Porque tú eres Más que una diosa Porque abrazado a tu cintura A tu cintura Me olvido del tiempo Porque yo te quiero de aquí hasta la luna Porque de tu mano Tocó las estrellas Y me siento el humano Más afortunado que sobre la tierra ¿Por qué me conquistas? Todos los días Con esa sonrisa Que me fascina Que me fascina Te amaré por siempre Sobre todas las cosas Porque tú eres Más que una diosa Porque tú eres Más que una diosa Más que una diosa Más que una diosa